bueno aquí ya estamos listos para arrancar aquí con felipe en la cámara 360 mira que andamos con lado lado nos quiere dar una vueltecita caminos chidos de arandas el candado hayando uno criticando que no pasen ah 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 es ah 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 Aquí ya fue a todo Esta bicicleta Que me tengo que regresar Porque me voy a echar un sueño